Yo no sé cómo decirte que te quiero Yo no sé cómo decirte cuando estás cerca de mí Yo le tengo miedo al tiempo de este amor sin esperanzas Que algún día tú me des un poquito de cariño Yo le tengo miedo al tiempo de este amor sin esperanzas Que algún día tú me des un poquito de cariño Mueva la cintura, mueva la cadera, ese pasito, ese pasito Mueva la cintura, mueva la cadera, ese pasito, ese pasito Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Seguimos, seguimos, seguimos Que bonita fue esa noche, esa noche no la olvido Ese lugar donde soñamos, donde quedaron los recuerdos Que bellos momentos haciendo el amor Que bellos momentos haciendo el amor Y esa noche, esa noche, solo mía, solo mía junto a ti Esa noche, esa noche, vuelve noche, vuelve otra vez Y como baila la Policía Nacional del Perú ¡Muévase, muévase! Esa noche, esa noche, solo mía, solo mía, solo mía, justo a ti Esa noche, esa noche, vuelve noche, vuelve otra vez Esa noche, esa noche, solo mía, solo mía, justo a ti Esa noche, esa noche, vuelve noche, vuelve otra vez ¡Eso! ¡Vamos a ver los amigos de Moquegua! ¡La gente de Lima! ¡Oye, Puno! ¡Palmas arriba a las mujeres! ¡Palmas arriba a los varones! ¡Palmas arriba a las mujeres! ¡Palmas arriba a los varones! Yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste Sabías que te amaba y aún eso no te ha importado Y ahora estoy sufriendo Por ese tu falso amor Mi vida se va acabando No te buscaré jamás ¡Fuera! Y ahora estoy sufriendo Por ese tu falso amor Mi vida se va acabando No te buscaré jamás ¡Así! Toma un vaso de cerveza Mataré esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Toma un vaso de cerveza Mataré esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón ¡Eso! Y nos vamos recorriendo Todo el Perú y Latinoamérica Con un vaso de cerveza Mataré esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Con un vaso de cerveza Mataré esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Ese pasito Ese pasito Ese pasito Como lo baila Como lo goza Así 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 Y siente el poder de Mirosmar Y tu servidor Aceita el quitar